Hola, mi nombre es Marcos Krusevsky, una vez más desde el Tiro Federal Argentino de Buenos Aires en el sector de tiro práctico. Vamos a iniciar ahora una serie de ejercicios básicos, de giros, cómo disparar con la pistola con la mano derecha y con la mano izquierda, cómo disparar con la pistola de la mesa, cosas que son bastante básicas, que en alguna oportunidad en programas anteriores lo hemos dicho, pero lo vamos a volver a repetir para que vean cuáles son las distintas técnicas. En esta oportunidad vamos a empezar con el ejercicio de los giros. Los giros son bastante importantes, cuando el tirador sale mirando hacia atrás, o sea, mirando hacia el público, con los blancos en su espalda, tiene que saber para el lado de girar. La regla básica de girar siempre es para el lado donde está la pistola. Ahora, ¿por qué? Ya lo voy a enseñar, porque cuando giramos, si no, primero tenemos dos cosas. Vamos a hacer un giro en forma más corta para este lado de la pistola, si no, daríamos un giro casi de 365 grados. Y por otro lado, corremos el riesgo de sacar la pistola y apuntar hacia adelante, con lo cual estaríamos descalificados automáticamente con el peligro que conlleva. Cuando giramos hacia atrás, como lo hemos explicado anteriormente, siempre hacia el lado de la pistola, para que el movimiento sea más corto, es importante apoyar el peso sobre el pie de la pistola, ya lo van a ver en el giro, y entonces pivoteamos sobre ese pie y el giro se hace mucho más rápido. Y otro detalle importante, girar la cabeza más rápido de lo que gira el cuerpo. ¿Por qué? Porque el cuerpo siempre acompaña el giro de la cabeza. Agradecemos al Tiro Federal Argentino de Buenos Aires, siempre que nos da la oportunidad de filmar acá en el sector de tiro práctico, ya hace varios años afortunadamente, y esperemos seguir haciéndolo. Y cualquier duda que tengan, me pueden escribir a info.forotp.org o ver también la información de torneos en www.forotp.org.